Tu luz, tu luz, mil flores en el pelo, por siempre tu luz, tu luz, bailando al amanecer, la mueca del mundo de ayer. Este libro que escribí con palabras que hoy no entiendo, flores secas me entregó. Ese disco que compré recorrió mis sentimientos, borró mi soledad. Haciendo el amor en las flores, preparamos el mundo a nuestros pies. Ya todo pasó y quedó, flores secas me entregó. Haciendo el amor en las flores, preparamos el amor en las flores. Haciendo el amor en las flores, preparamos el amor en las flores. Oigo una vieja canción que me trae un buen recuerdo de un mundo que acabó. Oigo niños que al ver van creando un mundo nuevo, que pronto vivirán solos. Quisiste vivir un paraíso, soñaste vivir en tu poesía. Y ya todo pasó y quedó, flores secas me entregó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!